Caja 7 patrocina este espacio. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos desde la isla de Lanzarote, donde hemos estado aquí, en el restaurante del Castillo, en el primer concurso de sales de Canarias organizados por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Hoy vamos a conocer un poco más nuestras sales, nuestras salinas y sobre todo el potencial que son en la gastronomía canaria. Pero también tenemos otros argumentos divulgativos y promocionales que son de su interés en esta apuesta que todos estamos haciendo por el producto local, por ponerlo en valor y por crear conciencia de la importancia socioeconómica que significa su consumo como ayuda al bienestar en el medio rural y ayudar a fijar población también a este territorio insular. Bienvenido, Canarios de Campo y Mar. ¿Quién no conoce lo que es una cata de vinos o de quesos, de aceite, de gofio? El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria que dirige José Díaz Flores, dependiente de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, se ha propuesto en los últimos cuatro años poner en valor las catas en cada uno de los concursos de AgroCanarias. Toda cata, entre amigos, popular, entre profesionales, de cualquiera de los productos mencionados, enseña a descubrir los valores que nos aporta cada producto a través de la observación visual, sus aromas y su sabor en boca. Pero ¿se habían imaginado ustedes que se pudiera hacer una cata de sal marina? ¿De esas que se producen en nuestra salina, que se ubican en La Palma, en Gran Canaria, en Fuertentura y Lanzarote, cuya sal es mucho más sana que la industrial y aporta a la salud una serie de minerales como el yodo y que además se han convertido a través de su forma sal de escama o flor de sal en aditivo deseado y codiciado por los chefs para dar un toque especial y sabor peculiar a sus platos de carnes o pescados? Hemos estado en el primer concurso de sal marina de Canarias y allí, con los catadores que han tenido que formarse para catar la sal, hemos hablado de las sales canarias, lo que aportan y lo que las diferencian de unas sales de otras para premiar la mejor sal de Canarias, la de boca cangrejo en Gran Canaria. Bueno, la calidad de sal se sabe por muchas cosas y no cabe duda que la sal, cuanto más fresca, la textura en los dedos se deshace antes, la aprietas y se deshace y todo hace que la sal, en ese caso, sea de mayor calidad. Entonces, las sales están formadas por formas cúbicas, perfectas, como pequeños cristales y en eso también se busca, porque cuanto menos manipuladas las sales, más vírgenes, más naturales, más cúbica es el grano de sal. El mar es atlántico, pero no todos los mares son iguales. La temperatura, el sol que incide en unas y otras islas y en unas otras salinas es completamente distinta, con lo cual la obtención de sal, más húmeda, menos húmeda, más seca, el sitio donde la sal propia salina le da características diferentes. Y porque no olvidemos que somos islas, estamos alrededor del mar, la sal es un ingrediente básico para los alimentos, aunque está un poco en declive porque parece ser que está contraindicado para muchas veces algunos problemas de salud, pero no cabe duda que la sal, la sal de la vida, la alegría, la comparamos con la sal de la vida. A la hora de elegir una sal o otra, estamos hablando de sal marina virgen y flor de sal marina, tenemos que ver en qué momento vamos a nosotros incorporar esa sal, porque al fin y al cabo puede ser para participar durante todo el proceso de la elaboración gastronómica, que quiere decir que va intrínsecamente añadida en lo que es la preparación, o si es simplemente para dar un toque final en esa presentación. Y estamos ya con esto provocando que la miremos de frente a la salina, las personas que se dedican a producir la sal y al rasal de aquí con respecto a lo que tenemos que viene de fuera. Yo pienso que vamos a ganar en cuanto a reactivar las salinas, que son pocas las que quedan, que en cierta manera son trozos de tierra que le dan un abrazo al mar y nos da a cambio la sal como ese producto noble, esa esencia del mar. Yo creo que para nosotros como cultura, como arraigo canario, debemos de cuidar estas explotaciones salineras. Y sobre todo, nuestro paisaje marino sin la salina perderían cierta esencia. Lo veo bien, es una experiencia nueva, es la primera vez que se hace. El hecho de que estemos reunidos salineros de Canarias, pues bueno, eso nos tiene que llevar a unirnos, ¿no? Con el fin de poder cambiar la actual situación. Sería bueno que se pudiera valorar más el producto de la sal marina que se produce en Canarias. Pues es más rica, está demostrado que es más rica en el oligolemento, pero aparte de eso tiene unos valores añadidos que no tiene otras sales, en este caso las industriales de procedencia minera. O sea, es un tema transversal porque valores etnográficos, medioambientales, paisajísticos, arquitectónicos y paisajes, sobre todo genera paisaje en la medida que se produzca y venda la sala. Yo lo veo un buen momento, mejor que hace años y en crecimiento. Y hemos crecido por la diversificación y el volumen de venta ha aumentado. O sea, en ese sentido yo creo que ya empieza a ser más valorada que hace tiempo. Bueno, independientemente del valor que tienen las salinas, pues muy diverso, tanto histórico, etnográfico, arquitectónico, paisajístico. Indudablemente el tema que está en el fondo es intentar recuperar el valor diferencial de la sal marina de Canarias. Que aquí en Canarias, por el hecho de ser salinas de carácter intensivo, tenemos una ventaja respecto a las salinas continentales. Aquí se recoge la sal 10 o 15 veces al año, una sal de grano fino con presencia de oligoelementos. La salina es netamente una fábrica bioquímica en la cual intervienen tantos procesos físicos como químicos y como biológicos. Y bueno, en ese proceso de graduación, si se mantiene como debe mantenerse en sucesivos pasos del recipiente, se puede llegar a obtener una sal de alta calidad e incluso en la propia salina ser capaces de diversificar los productos que se generan. No solo la flor de sal, que es el producto de alto valor gourmet, sino el resto de las calidades de la sal que hay que ir subiéndola. Y por lo tanto, en función de la calidad que tenga cada producto, poder llegar en el mercado a ponerle un valor determinado. Bueno, ahora hay una nueva iniciativa promovida por la Universidad de La Laguna dentro de un programa MAC con apoyo, por un lado, de GESPLAN, por otro lado, del ICA y a su vez por el Cabildo de Lanzarote, que lo que quiere insistir principalmente es intentar recuperar el mercado de la sal. Si somos capaces a través del marco de ese proyecto MAC, pues introducirnos y visibilizarnos de alguna forma en el mercado natural de la sal, que es Tenerife y Gran Canaria, pues bien recibido será. Bueno, yo soy consumidor de sal de Canaria. Yo en casa habitualmente consumo sal, sal marina, Canaria y demás de diferentes islas. Cuando pudo conseguir, pues consigo sal marina de La Palma o de Fuerteventura o de Lanzarote, de Gran Canaria. Me gusta consumirla y a mí para cocinar me gusta mucho, me gusta mucho para ensaladas, para carnes, porque una sal de muy buen sabor, delicada, suave, con grandes aromas marinos y me gusta usarla. Somos un territorio atlántico e insular, con lo cual nuestra vinculación con el mar y con la sal es de toda la vida, de siempre que ha estado el ser humano en estas islas viviendo, ha necesitado la sal. Siempre la hemos cogido y en los últimos siglos, de forma más organizada, con salinas, que desgraciadamente en los últimos cinco siglos se han ido construyendo, pero en el último siglo han ido desapareciendo, abandonándose. Quedan muy poquitas y es importante valorizar este producto como ingrediente de mucha calidad en la gastronomía canaria y la gastronomía de cualquier sitio, es muy importante valorizarlo, que la gente lo conozca y podamos invertir la evolución que está siguiendo la salina, que se está desapareciendo, volver a recuperarlas, volver a producir cada vez más y que esté en la mesa de los canarios y cualquiera que le guste. Es importante usar sales marinas, creo yo, más que sales de las que suelen consumirse habitualmente más industriales, más de minas que del mar, porque es una sal mucho más sabrosa, aporta más sabor y más delicadeza a las comidas. Creo que es mucho más gustoso una comida con sal marina que esas sales duras, secas, que encontramos en los saleros. El sabor en boca es distinto con todas las sales. La mayor diferencia viene con las sales refinadas, con las sales marinas virgen que hay en Canarias, porque esas salinas de salinas industriales se cosechan una vez al año, sin embargo aquí se hace a diario y los cubos son más pequeños. Entonces, de hecho, la normativa le establece un porcentaje de sodio inferior a las sales marinas que a las sales de mina. Y eso se nota en la suavidad del sabor, el sabor es menos intenso. Y si vamos a la flor de sal, todavía el sabor tiene que ser menos intenso, mucho más sutil. Por eso es la sal que está de moda para condimentar, porque es una sal muy, muy sutil. La sal es el producto base con el que después se pueden elaborar otras producciones, como son sales con aditivos, que están usadas hoy en día en la cocina. Y por tanto, quisimos ampliarlo y también dejar que las salinas pudieran presentar esa gama de productos que llevan trabajando durante tanto tiempo, con tanto sacrificio, porque ya no solo hacen sal, muchas de ellas, sino que hacen sal con aditivos, con lo cual se suma una labor diferente a la propia explotación de la salina. Pero sí que dejamos que solo fueran las salineras las que se presentaran. No empresas que compran sal y lo hacen, sino que fuera el propio salinero. Los cocineros que nos estaban ayudando, lo que decían es que claro, en función del plato que van a hacer, necesitan una sal más gruesa, más compacta o menos compacta. Y por tanto, deberíamos establecer categorías distintas. Pero nos ceñimos a la normativa, como decía. Y también cuando hemos incorporado, por ejemplo, tenemos a un pastelero en el concurso que usan la sal a diario, o cocineros, y desde luego ellos buscan matices y texturas diferentes para sus distintas preparaciones. Bueno, hemos hecho una modificación en la ley de calorías alimentarias, de tal manera que la sal pueda estar incluida dentro de los productos que podamos promocionar, tanto en el caso de la cochinilla como de la propia sal. Esto viene dentro de un proyecto que se tiene en Canarias para la recuperación de salinas. Hay que recordar que tenemos, o teníamos, más de 60 salinas activas en Canarias hasta hace unas décadas. Y ahora mismo no llegamos a 5 salinas las que están comercializando. Y por lo tanto, en cuanto a producción, no llega ni al 4% de la sal que se produce, que se consume en Canarias. Y yo creo que eso es un territorio como el nuestro, en el que podemos ser grandes productores de sales artesanales, de sales de alta calidad, porque no son sales continentales que, digamos, son más industrializadas, sino son sales muy artesanales, son sales marinas muy específicas. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar, por lo menos, esa parte de producción para el consumo. Sí, bueno, las características químicas, sobre todo, y fisioquímica en general, de las sales están más que contrastadas. Las análisis así lo demuestran, ¿no? Y por ello, por todas esas razones, tanto por la parte de la producción y también por la parte de la calidad química, creemos que hay una potencialidad tremenda. Lo que sí es verdad es que, como muchos otros productos, hemos dado la espalda a esas zonas de producción y ahora recuperarnos no es nada sencillo. Significa para nosotros particularmente llegar a mucha más gente, productores, consumidores pequeños, pero también un reconocimiento a la sal marina artesanal en general en el archipiélago. Pues la zona es una zona de aguas muy limpias y por eso también la calidad de la sal y la actividad se realiza de manera 100% artesanal. Deseando de recogida como envase del producto, es todo sin aditivos y sin químicos. Es un respaldo y un sello también de calidad. Si en un concurso hay ciertas personas que evalúan ciertas características de calidad de un producto, pues quiere decir que los productos presentados tienen un nivel, más allá del que gane o el que no gane, la diversidad y en las islas el producto es reconocido. Pues al resto del equipo de las salinas que han creído en el proyecto de presentar los envases para el pequeño consumidor y que han apoyado el proyecto de este año y hemos obtenido el premio gracias a ellos. Todo producto gastronómico nos aporta imágenes visuales que hablan, que nos transmiten estado, salud, limpieza, verdades que nos explican de sus cualidades y a través de sus aromas nos ayudan a descubrir una serie de valores que hoy ayudan a conocerlos más. Aromas que en boca maridan con las sensaciones que nos ofrecen en las papilas gustativas al pasearse entre ellas y nos dejan un retrogusto que nos invita a seguirlo degustando y descubriendo donde tierra, paisaje, territorio, clima, agua y la mano del productor le dan el gran valor al producto local cuando lo descubrimos en una cana. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ha convocado el concurso oficial de aceites de oliva virgen extra agrocanarias 2019. Las solicitudes para poder participar en esta cuarta convocatoria podrán presentarse hasta las 14 horas del 22 de enero en la sede electrónica de la consejería o en el registro del ICA y en los demás autorizados. El jurado va a otorgar entre los aceites finalistas la gran medalla de oro y la distinción al mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias 2019 junto también a otros premios de oro y medalla de plata. El concurso se celebrará este año en la Isla del Hierro el 30 y 31 del presente mes de enero. Los 8 millones de euros que los agricultores esperaban antes del 31 del pasado mes de diciembre como ayudas para sufragar el agua de riego agrícola desaparecieron de los presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio económico. Así lo ha denunciado el consejero Narváez Quintero en sede parlamentaria. Uno de los precios más elevados es el del agua, por encima de la media del precio del agua en península. El consejero pide al Gobierno de España que resuelva el pago del 2018 y que lo incluya en los presupuestos del 2019 tal cual contempla el régimen económico y fiscal de Canarias recientemente aprobado. Y hablando de agua, la otra cara de la moneda, la puesta en marcha de la depuradora de Adeje con capacidad para tratar 40.000 metros cúbicos de agua con fines agrícolas que unido a la desaladora de Fuensalía y de Granadilla viene a dar una respuesta importante a la demanda de los agricultores del sur de Tenerife. Esta nueva depuradora de Adeje fue presentada el pasado viernes y le ofreceremos un reportaje en próximos programas. En esto de la memoria histórica es cierto que todos debemos hacer un esfuerzo en mantenerla y divulgarla por un lado y en recordarla por otro. Porque nuestros pueblos y ciudades son lo que son hoy porque hombres y mujeres en unas circunstancias determinadas y causalidades vivieron como vivieron y salieron adelante con mucho esfuerzo, mucho trabajo y más de una dificultad. Y de esos tiempos tenemos hoy lo que somos. Y no es malo enseñarle a nuestros hijos y nietos a los cuarentones del asfalto cómo se obtenían antaño los productos básicos de la alimentación cómo era la vida en el campo cómo los de la ciudad tenían la leche, la carne, las papas, las frutas y las verduras porque antes de fuera, en cuestión de alimentación, no venía nada. Entre esas labores, en el municipio tinerfeño del Tanque en la zona del Ecomuseo nos encontramos en el mes de julio con la trilla trillar el trigo, la cebada, el centeno tradición de un municipio que llegó a contar con más de 300 eras para esta labor toda una tradición que hoy se convierte en fiesta para los visitantes en un museo lleno de vivencias, recuerdos y de hombres y mujeres que han forjado nuestra historia del campo memoria histórica que hay que recuperar y divulgar Pues no se puede valorar de otra manera que muy positivamente se trata de un intento de recuperación de las tradiciones, de las actividades de los procesos del mundo rural del pasado creo que con una gran autenticidad y eso es lo más importante para una instalación de este tipo que sea auténtico, que suene auténtico y luego que tenga por finalidad dinamizar el medio rural con estos medios no solamente que sea un lugar atractivo para ser visitado por los habitantes de la isla y por también los visitantes sino que sirva de fermento para que algunas de las actividades que se han perdido que han desaparecido se puedan intentar impulsar y sirvan de fermento sirvan de impulso para que se cree empleo se cree actividad económica y no solamente sea un espacio protegido en el que la naturaleza que es muy importante tenga un papel protagonista sino que tenga un papel importante también el hombre la actividad económica porque lógicamente de algo tenemos que vivir y se han reducido se han abandonado numerosas actividades que bien llevadas bien impulsadas seguramente pueden seguir siendo funcionales en la actualidad con lo cual se puede crear empleo actividad económica, etc. y haría que muchas de las zonas rurales no solamente sean un lugar residencial que es en lo que se están convirtiendo sino un lugar que sirve para realizar para llevar a cabo actividades productivas para producir que es una de nuestras grandes deficiencias bueno, cuando me lo propusieron la primera persona que me habló de esto fue José Joaquín Metancur hace ya algunos años cuando era consejero y hace un año pues se reunieron conmigo ya el actual consejero José Jesús Morales y me plantearon la idea de hacer el Ecomuseo el proyecto museístico al principio iba a decir que no pero al final me gustó el reto porque es un proyecto que está bastante encallado estaba bastante encallado había la población local estaba un poco separada del proyecto y lo que buscábamos era esa unión entonces acepté el encargo y lo primero que hicimos fue hablar con los vecinos para ver cómo era la vida aquí y si éramos capaces nosotros de plasmar esa idea esa idea no esa vida cuando nos lo contaron y vimos que éramos capaces dijimos que sí y empezamos con el proyecto para adelante en todos los proyectos que hago o hacemos lo que me gusta es que la gente viaje el pasado que sean capaces de estar aquí y entiendan que en otra época no habrían un grifo y salía agua que el agua había que irlo a buscar a Erjos con las bestias cargadas y que no eran la vida tan sencilla y que todas esas personas que por desgracia por ejemplo hace dos semanas se nos murió Floro uno de los vecinos que vivió aquí esas personas tienen que estar su historia contada en algún sitio y lo que queríamos era eso que su historia estuviese aquí reflejada si se ha mezclado un poco lo tradicional con las últimas novedades por ejemplo tenemos unas gafas de realidad virtual que acaban de llegar a Europa las primeras las pedimos a Estados Unidos y a las segundas las pudimos pedir a Alemania tenemos un interactivo con un trillo al que te subes tiras de la cuerda de la vaca y vas en la era circulando dentro de la era trillando y después también tenemos los paneles tradicionales o tenemos campanas de sonido donde pinchas y escuchas la voz de los vecinos contándote las historias mezclamos un poco todo lo que es la tecnología la innovación no siempre viene por la tecnología sino por el modo de contar la historia a mi me gustaría que estuviesen más cultivadas las huertas de alrededor para ambientar más porque siempre buscamos la contextualización de la historia que esté sembrado de cereal las huertas aledañas de papas que también se sembraban antiguamente y que sea que recupere la imagen de antaño el aljibe que tenemos justo el barranco formaba parte de la vida de aquí tenemos que recuperarlo también yo comencé mis labores de agente de desarrollo local en el ayuntamiento del tanque y ahí pues conocí a un grupo de agricultores con los que intenté dinamizar pues todo lo que era el proceso productivo sobre todo el cereal que se estaba acabando y viendo a uno de los viejitos de aquí al viejo fino de los llanos trillando en una era pues eso me ocurrió digo contras sería bonito escenificar esa actividad ponerla en valor y promocionarla y de ahí surgió en la serie esta primera actividad de rescate tecnográfico que luego fue un referente porque al siguiente año ya se hizo otra trilla en Buenavista y bueno pues ya después se siguió con el día de las tradiciones de Chirche y demás pero la primera fue aquí y fue a raíz de esa dinamización de los agricultores era el poner en valor esa cultura del territorio los agricultores prefieren seguir trillando con la trilladora mecánica y lo que no podemos es poner a la gente a trabajar en las condiciones que habían antes hay que mejorar la calidad de vida de las personas y optimizar los recursos pero como actividad de refuerzo de la comunidad y de nuestra cultura como una seña de identidad por supuesto que hay que mantener las fórmulas antiguas pero para dar de comer a nuestra gente hay que aplicar las mejores técnicas las más sostenibles con el territorio pero siempre buscando que la calidad de vida de las personas esté garantizada la idea del Ecomuseo y la filosofía de un Ecomuseo es la de reflejar como el ser humano ha utilizado el territorio sin perjudicarlo sin deteriorarlo ese es el origen definitivo de un Ecomuseo la idea es mostrar aquí pues como nuestra gente ha utilizado los recursos como ha creado los bancales como ha aprovechado los nateros como ha reciclado de forma artesanal históricamente como ha aprendido a manejar todo el trasiego de intercambio de semillas para optimizar su rendimiento hay un montón de procesos en lo que es la producción agrícola y ganadera que se hace con fórmulas sostenibles bueno pues la idea es mostrar como nuestra gente en muchos casos sin formación académica sino con lo que es el vivir la experiencia y sobre todo el heredado de los antepasados ha sabido aplicar esos métodos históricamente y ha sobrevivido en unas islas pues inhóspitas porque hay que tener en cuenta que aquí el agua es la que es la tierra es la que es y nuestra gente ha sobrevivido aplicando esos métodos que esperemos que se vean reflejados en este Ecomuseo bueno pues la anise de la trilla se inició justamente haciéndome unas preguntas pero ya hace esto pues creo que son 25 años estaba en mi casa un chico de Cajalaguna que es el el trabajador en esto de Tenerife que es el que va a llevar el equiliceo Juan Antonio de Managel y me pegó a hacer una pregunta de la trilla de cómo era la vida de Antas aquí y yo a contarle y entonces me dice bueno y si tú me echas una mano lo sacamos adelante digo no vamos a ver hay que contar con otra persona más digo tenemos que contar con una persona que tenga caballo y entonces él presentó el proyecto del ayuntamiento en primera hora no le quisieron dar mucho tal no sé qué no sé cuánto pero llegó un tal José Luis que trabajaba en el banco y le dijo pues me parece bien la inversión esta pues la verdad que ha sido las grandes fiestas desde que se empezó porque el hecho es que la bestia mueve la paja y el trillo va moliendo entonces si no hubiera si las bestias no están pues va pasando y lo que va aplastando entonces no está trillando sino la parte alta es que si lo si ellos lo probaran hay una gran diferencia del trigo nuestro al que viene de fuera el gofio el gofio lo que dice el gofio muy diferente el gofio nuestro huele está la masa y da olor el otro no bajo a la cocina estaba muerto de risa estaba contento comiendo tortillas se ría por dentro se ría por fuera estaba bailando la volcada la ganadería en canarias abarca explotaciones de carácter tradicional e industrial de vacuno ovino porcino caprino avícola cunícola y apícola la producción a base de carnes leche huevos quesos y mieles cuenta con un importante potencial gastronómico por la existencia de razas autóctonas que aportan valores únicos en cuanto a calidad sabor y nutrición apostar por los productos ganaderos locales implica consumir alimentos frescos y sanos que contribuyen al desarrollo del sector y de las zonas rurales de canarias elige productos locales un beneficio para nuestra salud economía y medio ambiente estamos en la recta final de la actual legislatura cuando ésta comenzó hace casi cuatro años el protagonismo del sector primario era mínimo o casi escaso los temas europeos y las ayudas plátano y tomate copaban la poca información que había el interés por el campo la ganadería la pesca y el producto local era escaso el consumo local no llegaba al 10% hoy la situación ha dado un giro muy importante el consumo del producto de aquí se ha incrementado sobre el 20% y algunos se disparan al 60% y el 80% el valor de lo nuestro es mayor y el interés de todos los medios de comunicación es notorio ya no solo se habla de plátanos y tomate y hoy la agricultura la galadería y la pesca ofrecen oportunidades profesionales garantizadas viables y estables con el consejero de agricultura del gobierno de canarias Narvay Quintero hemos hablado él es uno de los responsables de que hoy el campo de canarias esté más valorado se mire a él de otra manera y sea garantía de futuro ante un final de mandato con dos problemas importantes el Brexit que puede afectar a los tomates y su comercialización en el Reino Unido y el plátano cuyo mercado peninsular está siendo comido por la banana donde ha perdido una cuota de mercado en torno al 20% Yo creo que el REF es importante para canarias pero yo creo que hay un REF el REF es un REF agrario por primera vez se ha pensado muchísimo este gobierno con el presidente Fernando Clavio Alfrente ha pensado que a la hora de articular una meta tan importante como el régimen económico y fiscal en su parte económica para canarias tenía que estar contemplado la agricultura la galería y la pesca para canarias ¿qué significa? mire va a significar la consolidación de diferentes digamos reivindicaciones y derechos que tiene el sector primario canario por ejemplo va a significar que el posee y sonar el 100% lo pague completamente el Estado va a significar que hayamos conseguido que llegar hasta el 65% en los seguros agrarios y ganaderos importantísimo va a significar que el transporte de mercancías agroalimentarias se pague hasta el 100% a península importante va a significar los bienes corporales es decir es un ahorro económico al propio productor va a significar también el agua de riego agrícola el abaratamiento del agua de riego agrícola para nuestros agricultores y nuestros ganaderos con lo cual estamos hablando de unas reivindicaciones de unos derechos que tiene el sector primario canario que han sido recogidos y programados en el REF anclados en nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias fundamental ley orgánica para que se cumpla en los próximos años con lo cual la garantía y la estabilidad para un sector yo creo que es fundamental haber anclado tantas cosas importantes del sector primario dentro de nuestro Estatuto de Autonomía dentro de nuestro régimen económico y fiscal si como todos saben era una medida también nueva que no existía hasta ahora hemos conseguido en el Congreso de los Diputados por el voto nacionalista meter el agua de riego para ayudar a la compensación de la elevación los costes aisléticos de elevación del agua de riego en Canarias para abaratar estos costes que son importantísimos dentro de los costes de producción del sistema agrario primero teníamos 6 millones se transfirieron en el año 2018 tendríamos 8 millones no se han transferido estamos esperando a ver cómo y de qué manera se transfieren porque hay que recordar que nosotros hicimos las bases hacemos la convocatoria y le hicimos pactado tanto con el sector agrícola canaria con las organizaciones agrarias profesionales como también con Madrid que en 7 veces nos han recurrido nos han sugerido modificar la orden 7 veces y lo hemos hecho para hacer consenso entre la Administración General del Estado el gobierno canaria y el sector primario canario lo hemos hecho está convocada desde 2017 y estará a punto de adjudicarse estamos esperando en 2018 que solo sabemos por los medios de comunicación que en principio hay una reunión en estos próximos días en la delegación de gobierno la propia delegada del gobierno ha dicho que se va a pagar yo confío en la ley en la delegada del gobierno tengo una muy buena relación con ella espero que sí pero estamos esperando que el Estado nos diga de qué forma cuándo y de qué manera se va a pagar ya no lo de este año 2019 sino lo que se adeuda en el 2018 para poder sacar la orden de convocatoria para el sector agrícola y ganadera de Canarias yo espero que sí espero que sí el 4 de diciembre firmé el protocolo en Madrid y en el Ministerio nos pusimos en la fecha entre el 15 y el 30 de enero firmar el primer convenio de ese protocolo de obras hidráulicas protocolo de 915 millones de euros 12 años primer convenio casi 300 millones de euros en los próximos 4 años hay que recordar que ya los presupuestos eran desde 2018 había una partida de 40 millones que contemplaba la inversión en obras hidráulicas de Canarias sí, bueno las pilas muy cargadas más cargadas que nunca porque nos estamos jugando en el ámbito exterior a algo muy importante por nivel de importancia no estamos jugando el futuro del POSEI futuro de esa ficha financiera de la Unión Europea poder consolidar el POSEI para los próximos 7 años para el sector primario creo que se ha hecho la tarea creo que Canarias ha liderado en la RUB y lo hemos hecho hemos liderado la unión de la RUB y de los países miembros como Portugal Francia y España para reivindicarle a la comisión al comisario y al Parlamento Europeo la no reducción de la ficha del POSEI creo que lo hemos conseguido hay que recordar que hemos conseguido primera vez en la historia que los tres ministros de la RUB los ministros francés, portugués y español vinieran a Canarias se reunieran en Canarias hicieron un documento importante nos reunimos la segunda vez en París fuimos a Bruselas nos reunimos con dos comisarios y con los directores de otra comisaria como Corina Greto y con el comisario de Agricultura nos reunimos con ellos nos reunimos con el presidente del Parlamento Europeo y hemos conseguido que alineados todos se han alineado y han dicho que están en contra tanto manifestarlo como con palabras como el Consejo de Ministros Europeos como el propio Parlamento Europeo en resolución aprobada por el Parlamento Europeo que están en contra de la reducción del POSEI y en otro ámbito del Brexit nos preocupa nos preocupa porque un Brexit pactado pues evidentemente es mucho más factible de asumir no tendría tantas repercusiones pero claro un Brexit brusco pues nos deja muchas incertidumbres de sectores como el sector del tomate donde el 48% de la exportación va al Reino Unido con lo cual vamos a seguir trabajando fue el primer comunidad autónoma de toda España y mucho de Europa que hicimos una comisión del Brexit donde está agricultura específicamente casi por el tomate y estamos en esa comisión y esperemos esperemos que ese Brexit pactado no perjudique como así ya lo tenemos propuesto a sectores como el del tomate Sí, yo creo que estamos en dos ámbitos uno es interno donde la asociación de platas agarias por acá tiene que seguir fortaleciendo su unión fortaleciendo su comercialización y su lucha que lo está haciendo su lucha por demostrar las diferencias de calidad de nuestro plátano en Canarias con el resto de plátanos que vienen de fuera de la Unión Europea y de la zona RUC pero también tenemos que luchar con Europa para que no hagamos políticas hipócritas que por un lado tenemos unas exigencias de productos fitosanitarios unos exigencias de controles de campo medioambientales de vertidos al suelo etcétera etcétera que están entrando de África en el mercado europeo no cumplen pero sí permitimos que se importen claro eso ha hecho que una desestabilización del sector principalmente en la península en la venta pero también es verdad que hemos tenido un año de menos importación que el año 2017 el año 2018 fue de menos aunque también tenemos la parte positiva que los precios en todo este año han estado en unos precios muy positivos para el productor que es importantísimo el productor cobre unos precios adecuados para seguir dedicándose a estos sectores pero es verdad que tenemos que hacer dos ámbitos luchar en el interior para unir más y buscar fórmulas de comercialización más unidas y que nos faciliten que al final se venda el plátano más y el productor cobre menos y con Europa para que tome medidas con países terceros porque no podemos obviar la preferencia comunitaria de Europa y no podemos obviar el principio de reciprocidad de que todos los productos que entran en Europa tienen que cumplir las mismas condiciones que se les exija al productor europeo yo creo que estoy satisfecho siempre uno aspira a más estoy satisfecho porque el sector primario y muchos de ellos gracias a los medios de comunicación también gracias a los esfuerzos de todos conjuntos y a esta consejería que hemos hecho una campaña de promoción de difusión y de comercialización del sector porque hacíamos productos muy bien después tenemos que ser empresarios del sector para que sea rentable para el productor pero nos faltaba la tercera pata y yo creo que lo hemos conseguido y hoy en día se habla del sector primario de manera positiva del sector primario de la primera pata En Canarias Radio, cada día, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Canarios de Campo y Mar. Te esperamos. Hemos llegado al final de este programa. Hoy hemos tenido la oportunidad de darles a conocer cómo se cata una sal. Todo lo que una sal marina de nuestras salinas canarias nos puede aportar. En vitosidad, en forma, en sabores, en aroma. Como no pueden aportar otros tantos de los buenos productos que tiene esta tierra. Algunos de ellos, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, convoca una serie de concursos a lo largo del año. El próximo será este fin de mes en el hierro, que es el concurso del aceite de virgen extra. Es una forma de aprender a conocer el producto, de valorarlo. En lo que nos ofrece como imagen, las sensaciones que nos transmite, los aromas que nos aporta, la sensación que nos da, y después la satisfacción interior de ese nuestro yo que nos dice si el producto vale o no vale. Gracias por la atención prestada. Volveremos en siete días, aquí, a Canarios de Campo y Mar, pero cada día, de lunes a viernes, en Canarias Radio, a las 6 de la mañana. Es una apuesta para seguir sembrando futuro y creando bienestar. Buen día a todos. ¡Gracias! 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 ¿Lo cogiste o no? Caja 7 ha patrocinado este espacio. Caja 7 ha patrocinado este espacio.